Ok, ok, ok muchachones, hemos vuelto a 50 Cent, parte número 3 posiblemente, estoy acudiendo el micro si escucha Y he podido acceder, no obstante, ah vale, lo puedo coger, vale, bien, 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 tenemos el escutín Que bueno, realmente no sé si va a proteger demasiado, ahora lo que tenemos que hacer es salir Y espero poder salir, bien Vale, sí, perfecto, muchachones, pues en cuanto a lo de su contacto Que muchos me preguntáis cuando lo voy a subir, pues seguramente lo suba pronto, cuando pueda, cuando pueda Cuando termine esto, o cuando yo quesar No, lo intentaré subir en cuanto pueda, realmente me atrae, me atrae todos los socon Creo que dejé un poco a media el primero que debería terminarlo Pero bueno, es costumbre por mi parte, seguro obviamente ya estaréis acostumbrado de verme en plan manquear Y a la vez dejar las cosas a media, que no está bien, nunca dejéis a nadie a media, ni nada a media Consejos del luto Hola señor Quería hacerle un truco Bueno, bueno, bueno Buenísima la escopeta Uy, me estaba muerto Vale, han desaparecido Eso me temo No ocurre nada Por acá Buah Muerto Perfecto, me hacen daño Oh, es cosa mía El escudo va super bien Bueno, el escudo, la maldita cosa esta El lindirunón Va fuera Disparo Voy a comprarme una chiquetilla bonita Supongo que es un arma mejor Vamos a verlo Es un arma mejor Pero bueno Perfecto Supongo que de un rato vendrá un jefe Así por el estilo O sea, mirad El punto Como, digamos, como un jefe La nana O sea que hay cosas Vamos a ver que hay aquí No veo a nadie No veo nada Nada Afuera Afuera Mira, mira, mira Dame, quimmy, quimmy Aquí, balitas, bonitas No hay nada Sí, señor Perfecto Bueno, vamos a explorar un poco más Que habrá por aquí Yo ahora no seguiré robando dinero Sinceramente porque Para lo que quiero Bueno, vamos a robar En un poquitín de tiempo Y luego vemos Que es lo que realmente queremos De nada De nada Afuera Perfecto Seguramente hay uno vivo ¿Pero? Hola ¿Me duele? ¿Me duele? ¿No te fundías familia o lo que sea? Pero La vida continúa Para mí, obviamente No, amigo Aquí hay algo bonito Esto, creo que al principio lo vi No sé si Bueno, mira Uy ¿Moriste? ¿Qué cosas ratas? Esto es ¿Algo de un amo? Ah, amigo Balas de escopeta Que Supongo que me estoy quedando sin Silver Ok, perfecto Perfecto Bueno, hemos entrado Un poco a la mansión Aquí en teoría estaba Señor Uy ¿Dos muertos? Dadme cosas Nada más por aquí Nada más Perfecto Ah, vale Ya tengo de todo Vamos a curarnos De igual forma Así Esto es pistola Bah Pues al final No era pa' tanto No era pa' tanto Ah, mira ¿He dejado dinero? ¿Hola? Ha flotado demasiado Ha flotado Ha flotado A ver Esta puerta No Me temo que Debemos de devolvernos A no ser que Aquí Algo No te caen Traigan Demasiadas balas La pobre infeliz ¿Mole? ¿No hay cosas? Ok A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dolor de espalda lleva? ¿Qué tienes? Bueno, dinero Demasiadas balas de pistola Vamos a usar la pistolita Si variamos un poco Me temo que el gameplay Digamos que jugaré un buen buen rato Con vosotros Y no lo cortaré Que suelo hacerlo Pero Últimamente no Con 50 cent Ya que es La verdad Es bastante entretenido Para mí Espero que para vosotros También Pero Para mí es importante Que me entretenga Ya que Así pues os traigo Contenido interesante Bueno, interesante tampoco Pero Que pueda Pues comentar Y Pues Vea la prima Estar ahí activo Que es lo que supongo Que queréis Si Desarrollar Lo que se puede explicar Voy a poner esto En casa así Vale Siento si Se escuchan ruidines Ya Vamos a acercarnos Al punto Final Que había como Un Esto Ahí está La Computer Ispado Protect Doxername Bueno 50 Sim Foc With After No Minutes You See Desk Blablabla Bueno No sé Parece que estoy Haciendo algo bien Ni idea Sinceramente Supongo que hemos Hecho algo bien En nuestra vida Dinero Pues Vámonos A The Hood Si Vosotros Sabéis Algo más que yo Pues Es un problema Me lo decís Playmaster Pues No sé ¿No puedo salir? Amigo No puedo salir Presupongo Ah Qué susto Cancelo el hombre No hay nada No hay nada No hay balas Supongo que sería Ah Otra ¿Está vivo? Bueno Tengo toda la vida Si Otro Pankiller Pues Supongo que Donde estábamos Antes Donde fui Debería de De ser a esa casa Que deberíamos de entrar Si es que Lo que yo creo Que es Si no Pues Bueno Pues nada Supongo Vale Estamos yendo bien Está corriendo Muchachín Lo máximo que puedo Ya que Ah Mirad Perfecto Puzzle otra vez Vale Por aquí Ya me lo conozco Bueno El mapa También ayuda Bastante Vale A ver A ver A ver Checkpoint server What do you want I need a security card Bitch Ok Come with that phone Necesito el código Kill you Vale Es un jefe Perfecto Ok Lo maté Scrap of paper Vale Tendrá el número Y 19 1969 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 No sé por qué sigue Alumbrando Esta zona 1969 1969 Y salimos Y salimos Y si que me han hecho daño A ver Voy a estar igual de condiciones Esto lo funciona bastante bien Por lo cual habrá que usarla No hay que ir aquí Sinceramente no se donde hay que ir Esto se puede ver en mi mapa Enter the security... vale Go to the front door... vale La puerta principal Y cuál es el código 1,9,6,9 No se lo pone automático Pero ya lo he dicho 1,9,6,9 Pues esto no me gusta nada Tendré que comprar esto de tomar basuras Uy ahí, ahí ahí corrí un montón 1,9,6,9 Esa es la magia Tienes que ir Ajo ¿Mas tardos? Tendré que soltarme cositas Bueno Por aquí supongo no he ido Vale Vale Escopetas Pues mira Se puso bastante dura Bueno Vamos a entrar a la mención Input Ok Ok No hace falta recortarlo Perfecto Supongo que habrá una pelclín No Encuentro Keydog ¿Quiere está en algún lado? Búscalo Hay que encontrarlo A Keydog Vamos a escopeta Que la puso Se puso o sea se puso Puede ser Supongo Todos estos lados Painkiller bar Ya tengo Un poco Mansión esto Corre, corre Aquí hay algo Ah, ok Bueno, está mal A ver Aquí me bajo esto Un poco Si estoy más cómodo ¿Está en la puerta? Ok, hay que entrar la llave Uf Es igual y todo Bueno, ahora voy a entrar This door is going to find another way Ok Busquemos otra forma de entrar Vamos por aquí Por Dios bendito Intenta sacar de quicio Pero no va a poder He vuelto al principio No sé si estas cosas dan cosas Estas cosas dan cosas Mira Hay como cosas escondidas Parece ser Vamos a buscar por todos lados Aquí hay algo Es que pasa como una sombra Que no es Pero no hay nada Ok ¿Cuánto aguanto tienes Hijo mío? Dame money ¿Está bien? ¿Por qué no? Y ¿Código? No good The panel is Vale Está desactivado Supongo que Vale Estoy haciendo misiones Lo que sea Y eso está Desactivado ¿Está bien? No hay más nada Por aquí Esas son Máquinas recreativas O algo por el estilo Y De igual forma No puedo entrar No me gusta que pase esto Ah, mirad Dame cosas Otra patada No A ver Ok Ahí no Al final la pistola Me tiene un poquito Harta Esa es una pistola Pero bueno Está de más cogerlo Hola Alguien por aquí Está cerrado Creo que por aquí Es el inicio Fui por allí O sea que Bueno Porque todavía está La incógnita En esa zona Pero supongo que Ya había entrado Y lo había resuelto Bueno Vámonos Por aquí Ya por allí Había entrado Esta puerta Ah, mira Se abre Otra Uh, violación Vamos a hacerle El combo Mirad Uh No me deja Uh Tiene bombas Es de su madre Ok Desactivamos aquí Que no sé Donde está el panel Ahora De acuerdo No hay que ver el panel Vale Está desactivado Por ahí No se puede entrar Yo creo que está aquí Mi amiguita No obstante Las puertas Están bastante duras A ver Que esto está pareciendo Un poco Silent Hill Un poco Puzzle Debería ya Eso está dado No hay nada Perfecto Otra puerta Que morir Bastardos Qué rápido Para sacar Nuestra arma Hijo de su madre Tanta vida Oh mi La llave No obstante Debería de Ir de a peso Paper Office Game Kitchen Library Wtf Debería Desactivar Algo Aquí Pero Tengo la llave Pero lo importante Aquí Ok Pues vámonos ¿Pero más rápido Sin pistola? No, no creo Bueno Bueno Vamos a prepararnos Flashbank Ok ¿En serio? Ok ¿No hay nadie? ¿En serio? Ok ¿No hay nadie? Ok Desactivado Mirad Hay alguien ahí Dando una vueltica Morito Yo Yo Me estoy dando A mí mismo Vamos a curarnos No No me ha gustado nada Bienvenido ¿Era diferente Ese personaje En el mito? Todavía no Por Dios Está desesperando Si no es por ningún lado Entonces Esto es el inicio Bueno Vamos por arriba Esto también ya está dado Ok Descontro panel 2 Activo ahora el 3 Ahora tengo que activar el 3 Vale No puedo hacerlo en nada Perfecto Perfecto No sé pero Me está rayando un montón Eso de ir puerta por puerta Otra vez tocar Blablabla Para que no No sé cuál será la otra Esto Ok Ahora el 4 Bien que de vuelta Igualmente voy a llegar hasta ahí Bueno Pues ya Debería estar abierta Aún Yuyuy Capito ¿Se llama cosa? Perfecto ¿Qué? Uyuyuy Estaban yendo a mover el micrófono Esta puerta ya esta abierta Bajo la escopeta Si le damos rápido A mirar Una peliculita o algo asi Vamos a escuchar K-Dawg and others Never had a chance Whoever did this took a much cry K-Dawg and others Where is this motherfucker? K-Dawg K-Dawg Isn't that dangerous? No Vamos a ver la historia de K-Dawg Parecía más que muerto Antes no se me olviden poner mi capa Pero estaba muy facil de matar Pálpasa Although K-Dawg dame some notes K-Dawg K-Dawg has a bunches of tattoos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!